Una derrama económica superior a los 10 millones de pesos se estima en la feria de la sidra del municipio de Huejotzingo que se llevará a cabo del 20 de noviembre al 31 de diciembre próximo. En este evento se prevé la visita de 8 mil personas, tanto de la capital del estado como de diversos sitios del país, quienes podrán adquirir sidras de 30 pesos por botella y por caja a un precio especial. En conferencia de prensa, José Rafael Hernández Paredes, regidor de turismo de Huejotzingo, expuso que en este municipio operan 25 marcas de sidras, las cuales generan 1.500 empleos directos. Cada empresa abundó, comercializa 15 mil cajas en esta temporada de fin de año. Participado con el objetivo de que de alguna manera la gente compruebe y ya en precios, en sabores, ustedes sabrán. Nosotros invitamos a municipios, por ejemplo, participa con nosotros en el proyecto de la Sierra Nevada, participa con lo que es Calpan, participa con el Tecocote, acuérdense que cuando pasó la feria del Tecocote produce, ya son buenos licores y buenos productos del Tecocote. Invitamos a Neantica, que es uno de los productores importantes del maíz, participa con nosotros. San Nicolás de los Ranchos está participando también con nosotros. Aseguro que la sidra en Huejotzingo es la mejor del país, pues en este municipio que se ubica a 20 minutos de la capital del estado, fue donde se cultivaron los primeros árboles de pera y manzana. El funcionario municipal descartó que en la región se comercialice sidra de deudosa procedencia o sidra pirata que viene de China, debido a que todas las marcas están registradas. En la Cámara, Josué Guzmán informó para puntual Aarón Martínez.